San Lorenzo San Lorenzo vos sabes Que siempre yo te vengo a ver Porque de pendejo vos sos mi vida Un solo sueño te pedí Y muero por jugar ahí Ya no existe nada que me lo impida Vamos a volver Vamos a volver Al barrio que a San Lorenzo lo vio nacer Ya van a ver Ya van a ver Ya hicimos dos canchas Vamos a hacer tres Ya hicimos dos canchas Vamos a hacer tres Vamos a hacer tres Vamos a hacer tres Vamos a hacer tres